Padre, altísimo de la creación Adoraba fue elevado Alma y tu madre Y me da fuente de vida Ya, rasta para Cabeza de la creación Hacedor de ensayo Ya, rasta para Tengamos la conexión No me dejes solo un papilón Ya, obviazando en mi cuerpo Es tu templo En mis ojos te contemplo Eres tu el perfecto ejemplo Del pueblo que lento camina Eres el que siempre cumple Con simple y divina disciplina Bendito amor, bella es la doctrina Creador de todo lo existente Todo lo que deja vida Creador de ti, bendita hierba, medicina Si vamos con disciplina Acatando, jugando Y así mi cuerpo no se contamina más Y también encima Al que me quiera ver caer Ver que verdades puedo yo saber Ver que siempre ya va a proveer Saber que en el verso Lo que misera de componer El fuego de mi alma va a encender Y si perdido estaba Que ya se pago de ir Si callado me quedaba Voy a hacer lo que decir Si sirve servir Con quien la bendición Recibir Oír Al corazón Latir Y sentir Más bien Naya O'Rinqui Compatiendo Babilonia Y cubrirse De perfecto amor De la obvia Sentir En el espíritu su gloria El Señor De misericordia Tuya es la victoria Mi alma y tu custodia Conectados a ti Sin límites Ni líneas Ni fronteras Divisodias Olvain Ni ya Hasta para Cabeza de la creación Hacedor de Sion Es ya Hasta para Tengamos la bendición No me dejes solo A verse ya Hasta para Cabeza de la creación Hacedor de la tierra Y del mundo Es y un es ya Hasta para Mantengamos la conexión No me dejes solo El papelón Hacedor de la creación 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 Hasta para de Dios la conexión Música Música